Nuestra familia de productos Bakery incluye un goteo hecho con una brilla de fijación de 3 pulgadas y media, como pide el código. El cordón de respaldo de celda cerada es conectada por máquina constantemente con la profundidad adecuada que permite un espacio corriente. El goteo debe estar instalado detrás de las barreras resistentes al clima para asegurar drenaje de agua positivo. El uso de los huecos de los clavos proporcionados se adjunta el goteo. Compresión no es requisito, el contacto sí es. A continuación, el instalador está aplicando la barrera resistente a la pared y se corta usando la ventana como una plantilla. Una vez cortada, la barrera resistente se une adjunta a la pared que rodea la ventana. Usando la ventana como guía, el Backer Beat se corta a ángulos de 90 grados. Así aseguramos el Backer Beat es continuo a lo largo, que ayudará a mejorar las propiedades de resistencia al clima de la pared. En un segundo corte, se hace alrededor de la última esquina de la ventana. Si el Backer Beat es demasiado largo, corta el plástico para que el Backer Beat pueda caber bajo el parpeo. El Backer Beat es una moldura de vinilo con un cordón de respaldo de celda cerrada y es unida por la máquina en la planta de fabricación. Escrita en la parte posterior son simples instrucciones para la instalación. Backer Beat viene en uno de cuatro colores diferentes. Blanco, beige, gris y marrón. Lo hacemos para la compatibilidad con los motores utilizados comúnmente en aplicaciones de piedra y madera contrapachada. El Backer Beat comprime y vuelve a dar forma inmediatamente. En caso se utiliza masilla clara, un Backer Rod blanco está disponible. La colocación del Backer Rod es tres octavos e instalado sin cortes para crear una bandeja de masilla apropiada y constante. Una vez que está instalado, el Backer Rod azul le da una inspección visual. El control de calidad está incluido. Si se ve el azul, usted sabe que la masilla no está aplicada correctamente.